sean todos muy bienvenidos a un nuevo vídeo de la voz y muchísimas personas me han estado preguntando oye la voz si mis hijos son del salvador son de honduras de haití de nicaragua de colombia de cualquier país puedo reclamarlos en mis impuestos si yo vivo en eeuu y qué mejor que se quede a ver este vídeo completo para enterarse de la respuesta esto es como una historia que me gusta contar una y otra y otra vez la única respuesta es claro que sí puede reclamar a sus hijos siempre y cuando ellos vivan en eeuu y si escuchó usted muy bien claro que sí puede reclamar a sus hijos en la declaración de sus impuestos siempre y cuando sus hijos vivan dentro de eeuu tengan un pasaporte válido tengan un comprobante de que están en la escuela si al niño todavía no le han dado un seguro social usted puede tramitarle un número de itin para poder así recibir un tipo de reembolso o pagar algún tipo de impuestos o que le quiten menos dinero pagando algún tipo de impuestos espero haber respondido mucho esa pregunta que me han estado haciendo vuelvo a decirles si su hijo vive acá en eeuu y no tiene un seguro social y es menor de edad obviamente usted puede tramitarle un número de itin y ponerlo en su declaración de impuestos para que le den algún tipo de reembolso o le de usted le toque pagar un poco menos de impuestos en su declaración espero que este micro mini vídeo les haya servido les haya sacado la duda y si no siéntase libre de dejar un comentario trataré de la manera más breve de responderla nos vemos hasta la próxima un saludo un saludo Gracias por ver el video.